Detrás de una joven exitosa como Billie Eilish, ganadora de 5 Grammys, existe una chica de 18 años que lleva una vida normal en privado. ¡Hola, speakers! ¿Cómo van? Hace poco conocimos el lanzamiento de The World's Little Burry, una película documental inspirada en nuestra querida Billie Eilish, que promete darnos una visión de su vida privada y la relación cercana con sus padres y su hermano Phineas, pues más allá de la carrera musical que lleva la cantante, alguna vez existía una chica que llevaba una vida común y corriente como nosotros. Salió el tráiler de lo que contendría el documental y ya todos estamos con ansias de mucho más, pues en él se ve como ella también tiene que lidiar con cosas como presentarse a la prueba de conducción, tener problemas existenciales y contárselos a su madre, algo que en lo personal fue el pedacito del tráiler más bello. Su relación cercana con su hermano y confesando que dormía en la cama de sus padres porque le daban miedo a los monstruos de su habitación. Recordemos que para el año pasado la cantante se abrió con nosotros contándonos muchas cosas por las que internamente pasaba, la ansiedad que sufre le hace sentir pánico a la oscuridad, razón por la que duerme con sus padres, el trastorno de Torred que le causa movimientos innecesarios, incluso tics con palabras involuntarias. He tenido ataques de pánico demasiadas noches seguidas, he estado llorando durante horas, hay veces que la situación está muy mal, pensar que me tengo que ir otra vez parece que no tiene fin y es verdad, no hay fin a la vista cuando sales de gira, decía. Cada vez que estaba sola me venía abajo, llegó un punto en el que mis amigos decían que venían a verme a casa y me encontraban sintiendo como si me estuviesen apuñalando con un cuchillo en el estómago. Me sentía muy insegura estando sola, incluso si apenas pasaba una hora. Dados todos estos problemas por los que la joven cantante tenía que pasar, decidió recurrir a manos de expertas, consejo que le da a todos los que pasan por estas situaciones, afirmando que le ayudó a dar pequeños pasos para ir logrando su mejoría. Asegura que ama su trabajo y que se siente muy afortunada por dedicarse a lo que se dedica, pues como ella lo dijo el año pasado cuando recibió sus Grammys, ver separada recibiendo este premio en mano no se lo imaginó en muchos años más, nunca a sus 17 años. Pero es que en definitiva negar el talento de la joven cantante es imposible. Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre este nuevo documental de Billie Eilish y el hecho de que aún duerma con sus padres. No olviden suscribirse a este canal para enterarse de lo último del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!